Hola y bienvenidos a los fans de la game, sobre todo estamos aquí en Resident Evil 4 para continuar nuestra aventura Seguramente marchando ya a derrotar a Salazar en este sitio que nos queda Que es la... Aguanta Ashley, atora el reloj, ya está a llegar Vamos a ver como se presenta el sitio Unos recursos, un poco de pólvora Habrá que mirar bien donde hay munición, donde hay tesoros Porque por supuesto los de la... los del... los del... ya me saldrá Los he podido coger todos, los de aquí Hostia, la estatua, no me acordaba Vamos a jugar la misma chorrada de la estatua, la estatua era una chorrada en el... en su momento ¡No! ¡Papá! ¡No! 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 Hostia, sin balas. Oh. Fíjate. Barra de oro. Tesoro casual. Anda. Hostia, tan mal de munición, boy. No sabía que iba tan, tan mal. No sabía que iba tan mal de munición. Ah. Vale, eso tiene hasta más sentido. Uy. No sabía que iba tan mal. Vale. Vale Bueno, llego, llego, llego ¡Ay! Me la comí Tío, pero no se puede, ¿eh? ¡Jolín! Me tengo que curar No tengo nada Tengo una hierba verde solo ¡Jolín! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! Eh, ¿dónde me puedo...? ¿Aquí ya estoy a salvo? Que creo que no ¿Ha abierto aquí? Ah, vale Ah, vale Pero ha abierto atajo Pero... Ah ¡Eh! ¡Alejandrita! El que me faltaba 100.000 No sé si voy a llegar A un sitio seguro, ¿eh? Uh, sí, sí, sí Vale Ah, no le he dado Ahí hay una zona segura, ahí ¿Alejandrita? No salió el todo bien. No. Ole, cuánta vaga. Voy a tener unas cuantas más. Vale, para arriba no hay nada más y ahora tocará el ascensor, ¿no? Luego, después de esta run, no sé si me lo quiero pasar en fácil o... O a lo mejor en... ¿Eh? Me parece oír un... Ah, pero creo que ya no puedo volver arriba, ¿no? O sí. Ah, sí que puedo, sí. Yo porque he visto que por el pasillo había un montón de cosas. Te voy a hacer una pelota más y vamos a bajar. Ahí recogiendo lo que... Los regalicos. Ah. Pues me gusta que la estatua lo hayan reducido a... A eso porque lo otro... O sea, mola porque el juego ha... No ha quitado trampas ni extravagancia, pero le ha dado un poquito de realismo. En el sentido de alguna de las trampas y movidas que te encontrabas. Vale. Ahora es cuando se va la madre. Un ascensor. Qué amable es. Oh. Joder. Van a ir saltando, ¿no? Hostia. Creo que ya no me quedan. A ver si me quedan dos. Había un logro de llegar hasta arriba sin que el ascensor se parase ni una sola vez. Entiendo que es matando a todos los enemigos antes de que bajen. Joder. Oh. ¿Y ese de dónde sale? Ahora sí que no me queda vida, tú. Joder. Joder. Creo que faltaba. ¡Ah, me han matado! Joder. Y no me he dado cuenta. Está difícil, tío. Bueno, no me queda vida. O sea, la idea es... Bueno, no van a estar estos cadáveres, ¿no? Así sí que están, sí. La idea es matarlos antes de que bajen. Y al grandullón le podemos meter cola magnum. Porque es que los de Gloria a las Plagas te hacen el lío que flipas. Poli, ¿en serio? No me había dado cuenta que estaba este aquí. Pues que no le voy a poder dar. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ahí. Mierda, mi protección Jolín Ah, bien Bastante bien Jolín Jolín Ay, no ¿Dónde has ido? Jolín 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 Bueno, bastante difícil hacer esto sin que pese a nadie O sea, literalmente sin que nadie Caiga Al ascensor Un poco jodido Pero bueno, subo en fácil y repitiendo un par de veces se puede llegar a conseguir Muchos de estos logros se pueden sacar en fácil, o sea que No 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 Toma Ah, vale, no se puede correr Jolín Jolín, yo que sé Subedidos inestables Yo que sé Chico No Yo que sé Yo que sé No 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 Ah, está viva Ah, se cayó Oh, buhonero ¿Y tú qué? Hombre Pues acaso no No lo has visto Ah, ahí está esto Eh, claro Oh, no pasa nada Porque Vamos a hacer de magnum ¿Puede hacer algo más? No Ajá Bueno Ni siquiera, claro Cargando no Ok, y no me queda para hacer más Esto está a tope Ah, aquí podemos meter balas Vale Bien hecho Bien hecho Bienvenido ¿Qué compras? Espera El reloj y el cáliz Algo le podemos meter Esto lo podemos incrustar en el cáliz Y este lo podemos incrustar esta Y esta No, vamos a meter realmente esta Porque así Equilibramos un poco por si hace falta Más colores O sea, mejor tener más variedad de colores Eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Y este aún no Lo he desbloqueado Tasador astuto Por vender más de Vale Esto seguro Se puede mejorar mucho más Es una verdadera obra de arte Como nuevo Buena suerte ahí fuera, amigo Bueno Hemos dotado a esta arma Con lo mejor Trátala con el respeto Que se merece Vas a subir un poco La striker Ahí lo llevas Como tú ordenaste Tengo una buena selección En oferta Por astero Aquí realmente De momento Nada Cuando matemos a A castellanos A A Salazar Veremos Vale Mejor cuchillito existe Ya vamos a estar Con este problema Todo el rato Joder En serio Es que no puedo fabricar Nada No me queda Pues si como me sabe mal Pero voy a tener que tirar Una de estas Vamos a tener que crear Unos dardos metálicos Y cambiar esto por esto Y esto tirarlo afuera Y así He entregado a la chica Como prometí Dile a nuestro señor Que no se olvide De la lealtad De su siervo Ramón Un momento Ahí ¡Ashley! ¡León! ¡Qué estúpido Señor Kennedy! Habiendo sido Bendecido Con la gracia Hablas demasiado ¡No entiendes! ¡Tú pato! ¡El civilizado! ¡Esta Salvado! Hostia Está guay Leon hizo lo que todos Esperábamos que hiciera Lastima que no funcione Pero Leon hizo Lo que todos Queríamos que hiciera Es darle un tiro Al enano A este cabrón ¡Permítame Señor! ¡El poder Que mi señor Me ha otorgado ¡El poder De Dios! ¡Ahora es móvil! ¡Todo está listo Para el último acto! Mismo bicho Pero móvil Hostia ¡Eh! Deja trampas Deja trampas Ácidas ¡Oh! Las deja por el suelo Tío Es esto ¿Verdad? Sí ¡Uy! ¡Va! Vale 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 ¿Podemos Colarle una granada Adentro No He visto un logoro Que es colarle una granada A este en la boca Vamos a intentar Colarle la pequeña ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Jolín Tío No lo veo ¿Eh? ¡Uy! ¡Oh! ¡Hostia! Cuánta vida Me ha quitado Una hostia Tú No No se lo consigo colar en la boca ¡Holín! ¡Holín! Hoy no te puedes mover Por ningún lado ¿Eh? Madre mía O sea Le han hecho Le han hecho Mucho más Móvil Dios Me tenéis este problema Todas las veces Porque esto requiere 5 5 de pólvora ¿No? Sí Es que con 4 No haces nada Y así No me metas En tu mierda De Leon Bueno El mundo Pudo Mejorarlo Bien Provecen Anda Ya ha dolido ¿Eh? Vale Ahí habría que saltar Hostia No sé No sé qué ha pasado ahí Pero he pillado Como un campeón Ah Es el que hace insta kill Vale Siempre tiene un ataque Y hace insta kill Vale Cuando se acerca tanto Y abre la boca Y abre la boca Y se mueve No va a tirar ácido Sino que te va a reventar Hostia Que mierda Tiene que hacer esto Estas dos Estas dos Cada vez Así que no se emociona No se emociona Su mejor destino ya ha terminado No me metas No me metas No me metas en tu mierda De Leon Bueno ¿Por qué no me ayuda A mejorarlo? Bien Provecen Yo a este se le puede meter una granada en la boca La verdad Pero no sé cuándo No sé si en ese ataque O en otro A ver Te voy a mirar un momento Ramón Salazar Grenade You talk too much Throwing a grenade O sea es un logro Hablas demasiado Ya estamos Joder A ver Ah ya lo ha hecho Joder Me lo he perdido Vale Es después de que tire el vomito Eh ¿Hay algo más? Es que ni la granada de mano Puedo llevarme Vamos a tirar Vamos a tirar Esto no Vamos a tirar esto Así que ha cabido No me metas en tu mierda Tiene una granada de Leon Bueno ¿Por qué me ayudan a mejorarlo? Improvisate ¡Hostia! Que también te lo tira hacia abajo, tú Ahí Ahí es el punto No sé si voy a llegar No Es muy rápido, ¿eh? No puedes caminar hacia atrás, ¿eh? Venga, vomita No, ahí no Juego las pelotillas, tú Ahí podría ser atirado Que tiene muy poco tiempo, en realidad ¡Oigo! Vamos, vomita Oh, está muy cerca Vale ¡Joder! ¡Ay, tío! Pero ahí, ¿eh? Es después del vómito Dios El suelo, tío Me lo deja hecho mierda Pero, tío Es como no he visto esa Esa sí Me como aquí para... Ahí, eso ¡Uf! ¡Oh! ¿Me dio en serio? ¿Qué van a pensar de usted? ¡Vomita! ¡Vomita! ¿Qué va a hacer ahí? A la bola Ahí la explosión Vale Vale Granadazo Última oportunidad ¡Ah! Hecho Perfecto ¡Joder! ¡Jodío! De esa me podía escapar, ¿eh? Ya no me quedaría Si es que... ¡Joder! Me encanta Oh ¿Qué? 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 Primero la nariz Las orejas Nueco de las uñas ¿Qué? 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 Oh, que luego hacer a... Oye, loco Pero, pero, pero vamos a ver No le puede quedar tanta baba Buah, tío, es que Uf Criminal, eh Hostia, cuánto dinero y que poco de nada Así que no se emocione Su mejor destino ya ha terminado No me metas en tu mierda de guion Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? ¿Qué ha hecho? Ah, perfecto Madre del amor hermoso Está difícil, eh Desde luego los jefes No los han hecho inmediatos en este juego He pillado todos los tesoros, ¿verdad? Sí No me metas en tu mierda de guion Bueno, no me metas en tu mierda de guion No me metas en tu mierda de guion Improvisión Ah, bien No me cabe Hostia Oh, oh Explosión Muy lejos estaba Ay, la explosión deja un montón de mierda Ay, me ha dado justo abajo Qué maldita mierda A ver, no la ubico, tío Cómetela Tío, no me ha dado el logro Ahí me ha dado el logro Hablas demasiado No Está justo encima No No Uf Ay, no quería saltar Cuidado Cuidado Que eso deja Deja marca en el suelo Vale Vale, ya entra en modo berserk Vale Vale, ya era Uh, vale Ya sé lo que está haciendo Mejor me pongo aquí debajo Y ya está No sé dónde está No sé qué está haciendo Explosión Que después de la expresión Me da mucho miedo Acercarme Mordisco Mordisco Hay que baitear el mordisco Muerde ¿Dónde estás? Está justo encima Ahí Venga, va Muerde Muerde ¿Qué quieres? Ahí, ahí, ahí ¡Bum! ¡A la explosión! ¿Qué me ha dado? Ah, una mierda del suelo Muerde, muerde, muerde No, es explosión Es explosión No me lo creo ¿En serio, tío? Me ha dado una de las del suelo Esto es mordisco Esto sí que es mordisco ¿Te caes? No lo mata, eh Aún está vivo Este men Literalmente Me está llenando el suelo De roña, tío Oh Vale, ya va a explotar ¿O qué? Ah, es el mordisco ¿Eso qué es? Vómito Vómito Voy a hacer que te callas De una vez ¡Hostia! Aquí abajo es más seguro, eh Pero es un poco más safe ¿Le veo? Le veo, le veo, le veo Me va a estar toda mi magnum Pero Es que no veo otra Joder, ¿en serio? ¡Muerde! ¡Ahí está! Vale Ha costado Lo admito Más fácil que el Que el otro Pero ha costado Ah, no queda nada Bueno, sí quedan unos Recursos grandes Que entiendo que están abajo Ah, mira Bueno Buen boss, la verdad Me ha gustado Me ha gustado El otro era muy fácil El de Salazar En realidad La gente siempre A Salazar Le metía el cohetazo ¿Cohetazo? Le metían lanzacohetes No hay tiempo que perder Y se olvidaba De él Porque no era Un boss divertido De luchar Este Hace más gracia La verdad A mí me ha gustado Bueno Si es que estoy entero Al final ¿Puedo fabricar algo? Ah, sí Puedo fabricar Mira Puedo fabricar De Magnum De hecho Ah, no De Magnum No Pues precisamente De Magnum No Estamos bastante heridos Un poquíño Un poquíño que se dice Pues espera Bueno, casi Imposible no será Pero te engañan Y te dicen que has fallado Y ya está Krauser mucho más activo En esta En esta En serio ¿De qué viene esto? Un poco venido Un poco venido de la nada ¿No? Este bicho Aquí Seis tazones Y al final ¿Puede ser Una de las armaduras Que me he dejado A lo largo de la partida Que aparece ahora Para darme la espinela Único motivo No lo sé ¡Ah! La madre que lee ¿De verdad? ¿De verdad? Claramente no Le he fallado Señor mío No he sido capaz De cumplir con mi comentario Final de mantener al chico Lejos de los caminos del mal Ya vi signos De su mal temperamento El señor Ramón En sus años mozos Cuando descubrió Que una asistiente Se buscó Llamando el pulgarcito A sus espadas La convocó a sus aposentos Tras su ligar Relegarse ante él Ramón roció su rostro A un vial de veneno Que lleva en el bolsillo El joven señor Observó una sonrisa Como si vientas La torcida de dolor Mientras la piedra De su cara se derretía Su maldad Muy cada un mes Parecen sueños A medida que pasó el tiempo La maldad Ramón No hizo más que acentuarse Ese culto infernal No tardaron en su cuenta Que podía devorar Su vulnerable corazón Malditos demonios Han manipulado al señor Ramón Y lo han convertido En su marioneta Y lo peor de todo Lo convencieron para que Llegarse a las plagas De la familia Salazar Había contenido Durante tanto tiempo Don Diego Estése tranquilo Pretendo cuidar al señor Ramón Hasta el final Esta es la que se convirtió Luego en el verdugo Involuntariamente Claro Perfecto Me libro de nadar Ah, aquí no te lleva Ada Aquí vas tú solo Ah, bueno Aún así No tiene el osillito Qué fracaso Quiero seguir Pero es un lugar Perfecto para dejarlo Aunque solo he hecho He hecho menos de una hora Solo hemos hecho Ramón Va hasta la siguiente máquina Vas hasta la siguiente máquina Va a hacer la jugada esta Parece que quieres decirme algo Tengo una pregunta Pero no creo que seas sincera Raccoon City Tras el incidente El mundo cambió Intenta salvar a uno Y mueren cientos Yo también cambié ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado Solo lo crees Literalmente os conocéis De menos de 24 horas juntos O sea, en total En cómputo total Habéis estado menos de 8 horas juntos Mi pregunta es ¿Has cambiado, Ada? Con menos de dos Si me apuras ¿Tú qué crees? Ya estamos Al menos no te tira Completamente Relájate, guaperas Nos vemos Sí que te hace esto Menos exagerado El Separate Waste Saldrá como DLC de pago Según El mercenario se ha salido Como DLC gratuito Pero el Separate Waste Va a ser un DLC de pago Seguramente Y sí que es verdad Nos falta un Verdugo A lo mejor se lo carga Ada Porque solo hemos enfrentado A uno Porque Ramón Ramón no se ha fusionado Con un Verdugo Simplemente Ha Ha tenido Sus propios poderes Gente de una isla Hostia, es Krauser ¿Eh? Quien hace todo esto Personalmente Bueno, porque aquí Lo de las ballestas Es mucho menos creíble Tío Que impide que estos Desgraciados tengan De brisa Putas metralletas Menudo avispero Mejor que tenga cuidado O voy a salir mal parado ¿Esto es un señor? ¿Qué es esto? Una piedra Hostia Está parado Habrá que ver Que apagarlo Desde atrás No le das la vuelta Hombre Un momento Porque aquí Aquí había Tesoro La otra vez Impicción de nueva De acuerdo Resionada Expulsado por la anicia En pía Castigados por el exilio Marchita a la hierba Seco los árboles Esperamos como expiación Esta es la isla Desolada Nuestro purgatorio No esperéis hermanos Y hermanas Nuestra hora llegará Hester Sadler Ah, vale Sadler el que El antepasado De Sadler Que Llegaría a esta isla Ah, pues no hay tesoro aquí No parece al menos Oh, la killer 7 Y aquí el mapa Decisión fácil Amigo Pretendes coleccionar Basura Forastero Quien lo encuentra Se lo queda O eso dice Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Nos gustan las hierbas Cierto Las que curan Las que matan Sirven para todo A la llave Joyas o basura No hay diferencia El precio Gracias Si vendo la magnum Tengo una buena selección En oferta Forastero 21.000 Si vendo la magnum ¿Me daría para comprarme la killer? No Ni de coña Tendremos que ir más adelante Ah Pues sí que hay un tesoro allí No he pillado Entre estos dos tesoros Del castillo No me ha saltado el logro Hay un logro ¿Qué? Estará ahí O abajo O arriba No será ahí Es que no No se ve nada Será aquí Pero como sube Sube ahí No, ahí no puede ser No sé No se ve nada No se ve nada ¡Vamos! Es que... Sé quién está por aquí, ¿sabes? El mejor amigo de los niños no anda lejos ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! Solo hay uno, pero... ¡Joder, qué miedo da! ¡Sé que estás ahí! Creo que el doblaje nos va a dejar seguir dejando... Nos va a seguir dejando perlitas A este le puedo... A este le puedo pillar Es que hay uno allí, tío ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! Ah, tenía dos ¿En serio? ¡Hostia! Ha cambiado un poco, ¿eh? ¡Ay! Se me olvidó romper eso, pero... ¡Joder! Me doy combo de paliza, tú ¡Hostia! ¡Claro! ¡Ah! Muy bien Espera, ¿quién es el qué? Vale ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡ Hugos! ¡Ahí va! Perdón Joder Pero Ah, vale, perfecto Justo ahí al lado Vale Vale, no ha ido bien La verdad Confiaba en Poder Aguantar un poco más Sin que me hubiesen visto Pero bueno Teniendo en cuenta que en el juego original Realmente no tenía situación Que tiran para adelante y ya está No obstante, seguro esto se puede hacer muy, muy, muy sigilo O sea, seguro puedes hacer un Una barra basada Y por supuesto apagar las luces No hay más tesoros aquí, ¿no? No, está aquí el tío Pero allí no vas en ningún momento Tiene que haber una manera de Subir O sea, entiendo que estas cosas Si me ven Me disparan, ¿no? O sea, son Además, serán abismales Serán un tiro Inmediato Y bestial Y como cruz Como coño cruzo entonces Esto Yo diría que puedo saltarlo, ¿no? Ah, por aquí Vale Vale, y ahora ¿Ah, no? Uy Claramente no Por favor Pero no tengo que repetir todo esto La verdad Me tengo que repetir todo esto Sí Pues lo dejo para otro día ¡Hala! Lo repetiré Un saludo Hasta la próxima Adiós